El Consejo Superior Universitario Centroamericano C. Zucca invita a la 17ª edición del Premio Regional a la Excelencia Académica, Rubén Darío, 2022. Un reconocimiento de C. Zucca a estudiantes de excelencia académica de 24 universidades públicas de Centroamérica y la región del Caribe. Viernes 28 de octubre a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de Panamá, 1 de la tarde, hora de Centroamérica, 3 de la tarde, hora de República Dominicana. Transmisión en vivo a través de streaming Facebook Live, Consejo Superior Universitario Centroamericano C. Zucca y YouTube TecnoEduc 507. Organizan la Universidad de Panamá y el Consejo Nacional de Vida Estudiantil de Panamá, CONAVE. Organizan la Universidad de Panamá.